Esto es muy lamentable porque justamente se trata pues del fiscal anticorrupción, el SAR anticorrupción, quien se supone debe de investigar los actos de corrupción que cometan los funcionarios públicos en los tres poderes, ya legislativo, ya ejecutivo, ya judicial y los municipios, y no es posible que sea el titular de la Fiscalía Anticorrupción quien justamente cometa un acto de corrupción al haber cobrado durante más de nueve meses y no haber trabajado. Es importante entonces que el Congreso del Estado revise el actuar del fiscal anticorrupción, pero además lleve a cabo las acciones legales correspondientes como pudieran ser presentar la denuncia por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Eso me parece que nos dejaría a los morelenses más satisfechos.